Amigos de La Caminera, estamos muy contentos porque se llena de folclor, se llena de buena onda, de buen baile, de millones y millones de seguidores en TikTok, porque ellos nos han hecho bailar, pero también cantar, y ellos han cantado con muchísimos artistas que ahorita los vamos a nombrar, pero bueno, están con nosotros del mariachi Gamma 1000, nuestro querido Jesús y Chati. ¡Sí, señor! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien, muchas gracias aquí, contentos de estar de nueva cuenta con ustedes, pero esta vez en cabina. ¡Eso, bienvenido! Nos había tocado el camioncito y ahora nos sentimos VIP. ¿Y les habrá tocado Capi? Somos VIP. ¿No yo? Exacto. Ah, no, sí. No mi persona. Es más bonito verte a ti, sinceramente. Bueno, que el Capi también tiene de lo suyo, ¿eh? Está guapo, pero no es lo mismo. Tiene los ojos preciosos. Ahí sí. Oigan, chicos, ¿cómo están ya cerrando el año fuerte? Yo creo que es cuando más chamba tienen. Sí, fíjate que desde que arrancó agosto no hemos parado, afortunadamente hemos tenido muchas fechas. Yo creo que ya la gente de vuelta con la pandemia tenía muchas ganas de disfrutar del espectáculo en vivo. Ya sabes, con unos teclas no es lo mismo que veas en TikTok. No es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, pues estuvimos precisamente en la Fórmula 1. Bueno, entonces ahorita somos, como quien dice, arroz de todos los moles y estamos muy contentos de que la gente nos siga apoyando y que esto sigue creciendo. Sí, y hay que decir que ustedes dentro del mariachi han tenido pues la posibilidad, el privilegio de acompañar a muchísimos artistas nacionales, internacionales. Y ahora ustedes finalmente pues están haciendo como una carrera paralela a este tema del mariachi, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es algo que nos ha pasado mucho, sobre todo ahora que ya la gente ya nos ubica con más tiempo, ¿no? Ubicaban a la María Chigamamil, ahorita ya nos ubican individualmente. Y a veces nos dicen, oye, creo que te vi o alguien se parece en un video que vieron con, no sé, con Carlos Rivera. Ajá. O con Natalia Jiménez. Pero a mí me dicen en Twitter y por otras cosas. Oye, ¿tú te pareces a...? A ver, volteate. Aquí, a ver. A ver, de perfil. Ah, sí, sí es. Sí, sí es. Entonces nos ha gustado mucho que la gente le ha gustado que llega por todos lados, ¿no? Este, ahora que acabamos de hacer eventos, este... Pues precisamente ahorita que acabamos de hacer eventos, nos está gustando mucho que la gente incluso, por ejemplo, si ven aquí tengo una gorrita, entonces sacamos incluso como las gorras de Gamamil, me agárrala, está bien padre. Oye, de muy buena calidad. Es que está padre porque luego... A ver si no se te pierde, ¿eh? Oye, pero no es de gorra. Tienes una gorra y cuando sudas, ¿a poco no se marca el sudor? Luego la salto. Oye, y está cabezón, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver si podría ser María Chig. Y pesa menos que el sombrero de Charro. Y ya salen con gorra en lugar de que el sombrero de Charro. No, 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 no. Oye, está bien bonita. Se me ve, pero al tiro, ¿eh? Muchas gracias, muchachos. No, no. Que ahora está muy práctica a la hora de los vuelos. A lo mejor no sé cómo sea volar con los sombreros de repente. Porque estoy viendo que tienen gira por Estados Unidos. Sí, 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 tenemos gira por Estados Unidos. El próximo año la arrancamos si Dios quiere. Y bueno, sí es incómodísimo viajar con los sombreros. De hecho, no nada más los sombreros, también viajamos con los violines. Entonces, como estos instrumentos son muy delicados y los sombreros igual no pueden ir abajo. Claro. Los tenemos que llevar arriba. Y luego sí la gente se nos queda viendo como del... Parecemos en la India María ahí arriba del avión con 20 maletas. Tóquense otra, ¿no les dice? Si nos han dicho que hagamos ahí un show en el avión. Pero, ¿qué tal la responsabilidad de cuidar su instrumento? Es que, ¿sabes qué? Si no lo cuidas tú, o sea, de verdad... Como el corazón. Te lo rompen, exacto. Como el corazón. Si no lo cuidas tú, ¿quién lo va a cuidar, Tania? Bueno, yo. ¡Qué precioso! Sí, 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 es complicado la verdad este tema de los instrumentos. Hay instrumentos que sí pueden ir abajo, que es imposible que vayan arriba, como es el arpa o el guitarrón, que pues son enormes. O sea, parece un ala de avión, entonces tienen que ir forzosamente abajo. Pero lo que es el violín y, bueno, en los instrumentos más pequeños como las trompetas, pues no hay ningún detalle en que vayan ahí arriba. Pero luego sí la gente como que, pues no entiende de que no es lo mismo que lleves abajo tus perfumes. Y ahí tú una taza que te traigas de un parque de diversiones a que lleves tu instrumento, porque es tu trabajo, ¿no? Tu herramienta de trabajo. Y aparte son carísimos. Además, justo te iba a preguntar, ¿cuánto vale un traje de mariachi, el que ustedes usan, el sombrero, más aparte pónganse un violín? Ah, caray, bueno, o sea, mira, el violín, los puros instrumentos varían muchísimo. Más o menos, no sé, uno que te pueda dar ahí para la tocada, pues unos veinticinco, veinticinco mil pesos. ¡Ole! ¿Y por qué es madera muy fina? Sí, este, hay unos que los hacen ahí como de... No, pero es que fíjate que los instrumentos, de hecho, de los violines son los más caros, pero así están todos, imagínate. ¿Y a ustedes les ha apreciado para hacer un mariachi Gamamil o no? Lo que pasa es que, fíjate, algo pasa muy curioso con los instrumentos. Los instrumentos tú puedes adquirir uno, ahí hay imitaciones y los puedes comprar. Y bueno, dan un buen color, pero no es un color bonito. Muchos de los instrumentos son viejísimos, de hecho, valen más de lo que dijo mi hermano. O sea, estamos hablando de entre ochenta mil, ciento veinte mil pesos, algunos violines. Y en algunos casos van siendo hereditarios, porque pues las personas, o sea, que van pereciendo. Pero el instrumento, ¿no? El instrumento se va quedando, ¿no? Entonces, pues sí empieza a ver esta como compraventa de instrumentos. En la que, pues también tú le vas poniendo el precio al... Ay, sí. ...a tu instrumento, ¿no? Muchachos, yo soy de Michoacán, luego, luego para hablamos de Paracho. La ves en Paracho, vámonos, vámonos para allá. Sí, es que, tío, hay buenos lugares, eso es guitarra. Acá estamos, nosotros tocamos violín. Pero entonces, si hay violines, imitaciones muy buenos. No, 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 cambia. Sí, sí, sí. De hecho, en Paracho sí hay muy buenas guitarras. Ahora sí que, para que cuando gusten comprar una, láncense. Patrocínense aquí. Láncense aquí. Y digamos, la capital del violín, ¿cuál creen que sea? No, bueno, este, o sea, palabras limpias. No hemos sido. No, yo creo que esto viene más como de Europa, ¿no? De hecho, pues, incluso el término de mariachi viene de allá, de mariachi, ¿no? De que era el grupo que tocaba en las bodas y que ya ves que toda esta, pues, mezcla de culturas que se hizo. Y aquí se crea el mariachi, ¿no? Pero, por ejemplo, el traje de charro, uno que nosotros utilicemos cada uno va a andar como unos 25 más o menos. ¡Hala! Suma el sombrero que hacen como 5. Sí, por unos 30 años. Sí se ven hermosos, la neta, hijos. Sí, pero lo malo es que ahora 18 trajes porque ya somos 18. No, el calcetín. Cada que queremos sacar traje nuevo, hay que invertirle. Esos nuevos calcetines, mi hermano. Por eso cuando contratan mariachi, no regatean al mariachi. ¡Ah, no se pasa! Oye, ¿cuánto es lo menos? ¡No, hombre! Ya compré mi traje, ya compré mi instrumento. ¿Y cuánto es lo menos? No más, mándame a tres. ¿A dónde me a tres chavos nomás? A los más nuevos. Puro bombón, bombón. Qué bueno que lo dicen porque luego sí uno anda regateando el mariachi. Sí, y fíjate que ahorita nos ha tocado algo diferente, que hemos hecho eventos de mariachi y ahora lo que iba, pero se me fue la onda porque así soy yo. Fíjate que nos estabas comentando, acabamos de hacerte Calitlán y nos fue súper bien. Hicimos una gira en septiembre y nos llevamos las gorras, yo creo que las vamos a estar regalando y estamos muy contentos porque nos han recibido al mariachi ya de una manera diferente. Ustedes saben siempre que al mariachi pasa y hasta le avientan, le... ¡Tócame la negra! Entonces creo que ahorita nos ha pasado una experiencia padre de que hemos combinado el TikTok con los shows y la gente empieza a ver al mariachi diferente. Obviamente siempre va a haber quien reniegue y no le guste, pero nosotros estamos contentos porque de verdad subimos videos de Tecalitlán, a la gente lo pusimos con los celulares, con los foquillitos y todo, rompimos récord en la explanada. Y creo que eso está padre, nos ha tocado ver una etapa diferente del mariachi. Nos dijeron al principio, ustedes van a revolucionar y no sé qué con lo del mariachi. La verdad, no sabemos si estamos haciendo una revolución como debemos, pero creo que hemos hecho un pasito, aunque sea, para que el mariachi sea algo más bonito, algo más admirable. ¿Pero fue estrategia? O sea, de alguna manera... Aquí está tu papá. Ahí está el papá que no quiso acá sentarse con nosotros. Nos dejó solos en el ruedo. Él nos abrió. Digamos que tu papá es el mandamás del mariachi. Trae un pizarrón con la estrategia. Sí, exacto. Nos está dirigiendo a la distancia. Exacto. Pero sí fue, de alguna manera, como un poco llevarlo a esta estrategia de decir que el mariachi siga vigente a través de ustedes, que son una nueva generación y que pueden conectar diferente a través de las redes sociales. Sí, sí, sí. Definitivamente fue una estrategia. Comenzó todo. Yo empecé a participar en reality shows. Y la verdad es que uno le empieza a agarrar cariño a los likes, a esta difusión que se da en redes sociales. Y tratábamos de ver cómo podíamos seguir creciendo y dando a conocer, pues, el mariachi. Porque no es sencillo que un mariachi participe en casas, así como una casa que te encierran y tienes que convivir. Claro. ¿Qué hace un mariachi ahí? Antes no se daba. Entonces, así comenzó todo y empezamos después a ver que en TikTok gustaba mucho lo que hacíamos nosotros en los shows. Y de ahí nos fuimos para arriba. Después de eso, ¿cómo lo hacemos en los espectáculos? O sea, en los espectáculos, la verdad es que yo los invito a que cuando vean el Gamamil cerca de su ciudad o algo, vayan a verlo porque es un mariachi totalmente distinto a los demás mariachis. No vamos a decir mejor, no vamos a decir peor, sino muy distinto. Eso es un espectáculo para todas las edades. Te vas a divertir. No es el típico mariachi de que las mismas canciones de cantina. Me explico, o sea, sí es un mariachi que pretende precisamente eso, no nada más gustarle al público que le guste el mariachi, sino a los jóvenes, porque a los jóvenes ya les pones canciones a veces como acá entre nos, como si nos dejan y como que dicen, no, ya les gustan más las nuevas, ¿no? Entonces, hay que procurar que esas canciones sí sigan preservando, pero también gustarle a la gente para que el mariachi siga vigente, ¿no? Claro. Por muchas más generaciones. Entonces, sí fue una estrategia y sigue siendo una estrategia. Ahorita vamos a sacar un tema de mariachi tumbado, por ejemplo. Ah, perros. Todos los corridos tumbados están muy fuertes por la parte del norte y también es un sector del público en el que no hemos atacado. ¿Cómo cuál? A ver, ¿cómo qué rolita es? Es que todavía no sale, va a salir ya el disco. Ay, pero más adelante, como para entender. O sea, pero es una rola que ya existe. No, 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 es un original, es un original de ustedes completamente. Es inédito. O sea, no es cover, que también esa es una de las partes importantes, ya tratar de hacer cosas inéditas para que también la gente ubique el gama mil con sus temas. Y estaría chido. Estaría chido que en una de esas hasta Nathanael que la cante, ¿te imaginas? Cuando despierte Nathanael, ¿verdad? Ahí le avisen. Ahí le avisen. O le llevamos serenata, ¿no? Ahí lo despertamos. Pues es la intención, o sea, obviamente que también vean otros artistas, porque no dejamos de acompañar a otros artistas, como con Lucerito estamos todo el tiempo. Este, pero que sigan viendo que, pues, el gama mil puede. Ay, y Lucerito, qué preciosa, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte ahorita tenemos auditorio con ella ya este mes. Y, pues, es de los artistas que nos han apoyado desde chiquillos, en serio, que nos han dado la oportunidad de hacer nuestro relajo en el escenario, de bailar. Y mira hasta dónde vamos, entonces, y por artistas como Lucero es que también estamos acá, gracias al apoyo de ellos. Y, pues, gracias a que el gama mil creo que es el mariachi que más artistas ha acompañado mexicanos y extranjeros. O sea, desde, ya sabes, Paul McCartney, hasta Plácido Domingo, Carlos Sanz. ¡Wow! Hemos recibido al Papa. ¡Wow! Alejandro Sanz. No, Alejandro, Carlos Sanz. Alejandro Sanz. Carlos Sanz es el piloto. El fusión, ¿eh? Carlos Sanz es la fórmula 1. No, pero también por ahí estuvo. El piloto español. Qué gozada, me acordé de la chava que le habla en inglés y que le dice... Ah, sí, sí, sí. ¿Me hay una foto con ti? Pero ¿por qué me hablas en español? Pero ¿por qué me hablas en inglés? Digo, sí, en inglés. Oye, este, ¿les puedo dejar una pregunta en el tintero y vamos a música? ¡Ay, por favor! ¿Alguna vez estás puro morbo? ¿Alguna vez le han pedido...? ¿Están casados? Yo sí. Tú sí. No me divorcieses. No, no, no. Les han pedido en algún momento... Ay, órale. La trama se complica, ¿no? Les han pedido en algún momento de sus relaciones que... Oye, es que tengo un evento ahí con Lucero, pero regresando... Pues quédate en el vestuario de mariachi para el recalentado, hermano. Sí. No, pero todavía no nos contestes. Regresando de la canción. No escucharon nada ustedes. ¡Nada! Música, maestro. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Ya estamos de vuelta en La Caminera y estamos con el mariachi de más alta gama. El mariachi gama 1000. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que a continuación se enfrentará al cofre de preguntas súper trascendentales. Pero antes, tenemos la pregunta en el tintero. Marca registrada de Fergay. Muchas gracias, mi querido Fran Nevia, del otro lado del estudio. Les preguntaba si en algún momento de sus relaciones le han pedido a sus parejas que lleguen después de algún concierto, de algún evento vestidos igual de mariachi para hacer eso que ustedes saben que les estoy preguntando. Definitivamente sí. Sí, sí lo han hecho y yo creo que es algo muy padre porque los uniformes siempre llaman, ¿no? Que el piloto, ¿no? Que la enfermera. Pero cada cuando llega alguien de mariachi, ¿estás de acuerdo? Y aparte es tu profesión. Entonces yo encantado, ya siempre llego de mariachi y siempre cena pancho. ¡Tócamela de la cucaracha! Sí, pero con la lengua. Son unos loquitos. Desatados, mano. Oigan, pues ahora sí el de él. Ay, este famosísimo. Tenemos la primera de las preguntas súper trascendentales. Preguntas generadas a través de una inteligencia artificial. Próximamente vamos a abrir el beta para que usted se pueda, pueda ingresar aquí y generar sus propias preguntas. ¿A quién prefieren en el mariachi personalmente? ¿A Luis Miguel o a Pedro Fernández? Uy, qué difícil, qué difícil. Uy, es que, o sea, yo cada quien opinaría por su lado. Pero, por ejemplo, yo con Pedro Fernández, este, la verdad es de que al principio una vez nos tocó un evento con él, que fue el Día del Taco, creo, ¿no? Sí. O el único Día del Taco que hubo. Y, este, bueno, pero lo celebramos en grande. Sí, vaya, que fue memorable. Claro. Entonces, este, con él, fíjate que fue una de las primeras veces que bailamos. Entonces, yo creo que sí me inclinaría por Pedro Fernández. Creo que cuando Luis Miguel quiera bailar, pues, ya, nos ponemos a mano, ¿va? Echen todos la patada. Sí, ándale, a ver quién patea más fuerte. Sí, yo creo que Luis Miguel es el, uno de los exponentes, uno de los cinco exponentes más fuertes del género ranchero. Y eso que él no es como tal del género ranchero. Claro. Pero en esta ocasión sí nos va a jugar el cariño que le tenemos a Pedrito Fernández y vamos por Pedrito Fernández. Y punto para Pedro. Para Pedrito. Para Pedrito, perdón, el de la mochila. El de la mochila. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué tanto tiempo tardan en aprenderse cada coreografía ahí en sus redes sociales, en TikTok en específico? Depende, sí, la coreografía. Definitivamente depende. Mi hermano le encanta bailar estas coreografías de K-pop. Yo me tardo un chorro. O sea, la verdad es que él ya las trae y yo me tardo muchísimo. Yo soy un más como de bailar el género latino. Esa se me facilitan más. Ajá. El otro día intentamos hacer este challenge que es como del musical de Aladdín. Que lo está bailando precisamente Will Smith. Y eso está muy complicado. Ese nos tardamos todo el día ensayando. De verdad, hasta dormimos y en la noche lo grabamos porque está muy difícil. Pero, por ejemplo, sí. Pero, ¿cuántos likes tuvieron? Sí, no, no, no. O sea, la verdad es que sí tiene buena cantidad de likes. Que te voy a decir que en un día es muy raro TikTok, ustedes saben. Muchas veces tú preparas un TikTok con mucho amor. No tiene likes. Y de repente subes uno literal acá antes de despertar, pero bien rayado del abdomen y ¡pum! Se va para arriba, ¿no? Entonces ya no se sabe, pero sí. Sí, la bronca es despertar así también. A mí no me sale. ¿A poco nunca te has despertado rayado del abdomen? Un diario despertado. ¡Ay, ojalá! ¡No! ¡No! A veces la raya nomás es como del parque. O del calzón que ya te aprieta. Ya se sale el resort, imagínate. De que ya aprieta para afuera. Pero sí, yo creo que sí le damos como una hora. Los sencillitos, menos de media hora. El más rápido que hemos montado, sin exagerarse, ha sido como unos cinco minutitos. ¡Ahora, vale! Siguiente pregunta y dice así. Bueno, esta ya la respondieron. Mejor no. ¿Con qué artistas han trabajado? Ya nos contaron. Claro. ¿Cuáles son sus eventos menos favoritos? Ejemplos. Uy, que los sepelios, que los entierros. Ah, los entierros sí me gustan. Luego lo erigo, híjoles. No, pero yo creo que, por ejemplo, y perdón, pero a mí las graduaciones. O sea, ya cuando llegas al... Ya, que todos están bien borrachos, ni te pelan. Te quieren robar el sombrero, quitar el instrumento. Ya el sombrero está literal en la entrada y tú así, ni siquiera te lo pidieron. Uy. ¿Se han peleado alguna vez con algún este... O sea, porque en las graduaciones... ¿Con algún graduación? Ajá, porque en las graduaciones siempre están todos hasta las conch. ¿Y ustedes alguna vez se han peleado con alguien? No. ¿Con algún cliente? No, no, no. Este, la verdad es de que ganas, ¿no? Nos han quedado, pero este, no, nunca nos hemos peleado. Lo que sí es de que, pues hay que saberlos manejar, porque luego está este... A ver, ni en una escena de celos, así de que de repente... Ah, acompáñenme, muchachos. Vamos a pedirle que se case conmigo. Y la galana resultó que estaba más enamorada de ustedes. No me ha pasado, pues sí, sí, pues fingió muy bien porque no nos dimos cuenta, pero... Sí, sí. La verdad es de que no, no nos ha pasado eso. Lo que sí nos ha pasado es el típico, digo, este como de los graduados, el fresito de que llega de... Oye, tomo mariachi, ey. ¿Sabes? Esta de que los mariachis es esa, a la que como que se ponen locos. Tocame esta, güey. Ay, no. Es en serio, es como sin mariachi loco, ¿no? Pero igual nosotros jugamos, es como, ¿cuál es? O sea, no sé cuál es. Sí, a ver, esta, a ver, tararela. O sea, lo ponemos ahí un ratito a que le haga el ridículo. Ah, ya, sí, muchachos, el mariachi loco. Pero ya, o sea, es un juegue nada más, pero no, pelea, no. La pelea la dejamos hasta el mono de alambre. ¡Eso! Qué bueno es eso. Tenemos aquí otra pregunta que va un poco relacionada. ¿Qué tanto sufren de acoso los mariachis? ¿Quiénes los piropean más, los hombres o las mujeres? Sufrimos mucho. Este. ¿Por qué callamos los mariachis? ¿Por qué callamos? Ay, no me toques ese son. Este, fíjate que yo creo que es parte del juego y parte de la cultura mexicana siempre bromear con eso. O sea, nunca nos han acosado como tal, así de, ay, me siento ofendido. Pero sí, les encanta a la gente aventarnos albures y cosas así, coqueteo. Agárate la boca. Que, ay, sí, oye, ¿el pantalón de mariachi trae relleno? Ay, no, es de ver. ¡Eh! Ya sabes, ya las traen. Que si traen chiques. A, oye, tú eres el cantante, ¿no? Y ese micrófono. Exacto. Ah, mira, pues así, de esas. Pero sí, la verdad es de que nos pasa, pero no, no, ni nos molesta. Creo que lo tomamos como parte de la convivencia y creo que así es como nos llevamos, ¿no? Y el mariachi siempre ha sido como muy alegre, muy, este, muy sano, muy, muy humilde. Entonces, como que nunca es de no, no, no. Bueno, yo siempre lloro con la de niño perdido. ¿Tú lloras con la de niño perdido? Ay, sí, no sé, se me hace. ¿Por qué no lo encontraron? Porque no lo encontraron, pero además es como, ay, ay. Spoiler alert, ¿eh? Oye, alerta Amber, ¿no? Más bien. Voy a mandar un comunicado para los que pidan Guapango de Moncayo. No se vayan al baño porque siempre piden la de Guapango de Moncayo. Dura como 10 minutos y a los 2 minutos voy al baño. Y todos los que querían pedir otras están escuchando Guapango de Moncayo hasta que se acabe. Ya córtenla, no, sí. No, pero es preciosa. El próximo que pida el Guapango de Moncayo que no se me vaya al baño. Pueden darse el lujo de tocarla. No, sí, no. ¿No? Sí, de hecho, yo creo que el Guapango de Moncayo, poeta y campesino, las bodas de Luis Alonso, ¿todas estas? Las piden a veces, muchas veces, para probar al mariachi a ver si es cierto que se la sabe. A ver qué tal toca. Ponerlos a prueba. Ajá. En muchas ocasiones, sí. En otras también es más como, oh, vean, qué temas me gustan, ¿no? No, nada más quieren escuchar la introducción y se van. Sí, nada más quieren escuchar la introducción y se van, ¿no? Pero, oh, vean. Oh, vean, sí, yo sé de música. Sí. Y después está dormido, ya después viene el mono del hambre, tres tequilas después. Sí, siguiente pregunta. ¿Cuál es la fecha en la que más tienen trabajo los mariachis? 15 de septiembre, así definitivamente, somos Santa Claus ese día. Hay veces que hasta el Gamma Mil se multiplica casi casi, porque en la mañana tenemos que hacer, pues ahora en la mañana a lo mejor como menciones, o vamos a algún programa de televisión, entonces ya el mariachis está en otro lado, mientras hacen soundcheck ya llegamos. Oye, ¿se les cansa el cuerpo? Me imagino que sí, ¿no? Debe ser como muy... ¿Sabes qué? Las botas de charro son bien cansadas. ¿Y a cuánto las botas? No. Bueno, si no hablamos de eso, ahora que se le decimos del uniforme. Para hacer la primera pregunta, pues estamos hablando ¿cuánto cuesta? No, está bien, está bien. Que el sombrero y el talco de las botas. Ajá, por eso es mi duda. ¿A cuánto? Depende, depende, depende. Depende. A ver, ¿cuánto traes? No. No traigo cambio. Traigo terminal. Ah, pues ándale. Ah, me saca la tarjeta, dice. Ah, ya, ya paga. Ay, yo me cediste ese honor de decir la última. ¿Qué opinan del nuevo disco en Regional Mexicano de Yuridia? Pues mira, la verdad es que todavía no lo escucho. Ahorita saliendo aquí me va a dar a la tarea. Mi hermano y yo nos tomamos unos... Opino que no nos invitó. Qué mala onda. Ah, sí, eso opinamos. Que hubiera salido mejor con el Gamamil. No, pero este... No, no lo hemos escuchado. Mi hermano y yo venimos regresando de unas religiosísimas vacaciones. Él se fue a Disney, yo me fui a Cancún. Ah, qué rico. Entonces nos estamos poniendo ahorita un poquito a tono, pero... Con razón te ves bronceada, fíjate. Sí, sí, sí. Traes bien color ahí. Vengo de la playa. Vengo de la playa. Qué rico. Entonces, este, nos vamos a dar a la tarea de escucharlo porque la verdad es que la llevamos muy bien con Yuridia y si no, no lo podemos perder. Eso. Pues ya no tanto, pues ni los invitó. Oye, pero... Bueno, que tampoco le invitaron a Disney, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Tú tampoco le invitas a Cancún, ¿no? Oigan, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordarles que van a estar de gira por los Estados Unidos. ¿Cómo los pueden seguir para que se den cuenta de todas las fechas por allá? Estamos como arroba mariechigamamil, todo con letra, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y, bueno, a mí me pueden seguir como arrobajesusgammajunior, igual en todas las redes sociales. Y a mí como Chad B, se los del letreo porque está difícil. C, H, A, D, B de bueno y guión bajo. Chad B, ahí nos ven. Y todavía le puse un guión bajo para... Para complicarlo más. Es que era para que fuera como código de seguridad. ¿Y el OnlyFans, no, o qué? El OnlyFans me pueden seguir como arrobajesusgammajunior también. La suscripción está en $25 dólares y ya voy a subir más contenido porque estaba vacaciones. Ah, o sea, que de Cancún te trajiste este contenido exclusivo. Sí, o sea, había que aprovechar. Enseñaste las botas. ¿Y quién te tomaba las fotos? Mi novia. ¡Ay! Es que ella escoge los copies y todo este rollo. ¿Dónde? Digo, mi mamá. ¿Mi mamá? Ándale, ya estamos viendo ahí unas fotillos. Y a ver. Ah, pedo. Y no nos costaron $25 dólares. ¿Por qué se suscribió? ¿Quién de ustedes se suscribió y me la subió? Ah, pues ahí nuestro producto... Ya, está bien, fui yo. No, y tú me hubieras dicho, para ti es gratis. ¿Qué dices? Te las mando por WhatsApp. Te te las mando. Rólalas, rólalas. Está las nuevas, las que no han salido. Así viene empanizado en la playa. Ya me vi. Oye, te pasé mi WhatsApp. Ya quedamos. Oigan, pues vámonos con algo de música, chicos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El mejor de los éxitos en Estados Unidos. Y para lo que resta del año, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, desearles igual mucho éxito. Que tengan muchos más días de transmisión para que sigamos viniendo a continuar con ustedes. ¡Ay, por favor! Y pues desearles lo mejor para este 2023, que yo sé que todavía le falta un ratito, pero siento que ya nos vemos. Ya, se nos acabó, ya. Ya se nos acabó. Bueno, pues vamos con algo de música y regresamos a La Caminera.